Muy buenas a todos soy Derex y estamos de nuevo en minecraft y que os traigo hoy pues hoy vamos a jugar en Cubercraft pero con un texture pack de la hostia un texture pack que tiene mucho sonido cosas nuevas y el pack en sí es MLG los que no sabéis lo que es MLG es como mucha edición como lo digo yo así que vamos a Cubercraft a ver si sale supongo que sí que estará mira en el fondo como visteis cuando has clicado hace como un pedo así que mola así que a ver como veis tenemos aquí cambiado algunas cosas de texture pack y tal y mira cuando cuando caminamos se va a tirar unos pedos vamos a ir un poco a skyward y después va a enseñar este es que mira como hace madre mía vamos a ir a bose venga vamos porque no y me cojo esto y vamos a ver qué tal espero que no voy a parar de reírme en este vídeo a ver me dice cuando ven el cofre dijo open close close dios como mola a ver mademía close esto es para echarse muchísimas risas tío el flashbang estos son Snowball Snowball, o sea, para tirar Bolas de nieve A ver si no me hace aquí Me viene ni me mata, ni ya Adiós Mira, si te ha gustado, mira como hace Como mola ¿Cuánto no hay que hacer? No me haces cambiar de su espada que yo no puedo jugar así Hay alguien ahí o qué pasa, tío Hostia, se lleva a Cheto Pero si le hacemos así No se ha caído, tío, puta vida ¿Viste? Se va a tirar una fecha y hizo A ver, mira como hace A ver A ver, ¿qué hacemos? A ver, vamos a tener que poner otro bloque aquí Y saltamos Para aquí, a ver Voy a tirar un trolleo O bueno, creo que puede saltar igualmente Pero bueno No sé, ¿por qué hago eso, tío? ¿por qué hago eso? Hostia, ¿qué c'era, tío? Closer Open Closer Open Open Closer Closer Chicos, me estoy riendo mucho ya, pero es que ¿Cómo no te vas a rir con esto? Mierda, no te puedo tirar eso ¿A por cuál vamos? Y volvemos Y volvemos a nuestra... Vamos para allá, ¿no? Creo que sí, a ver ¿Pero tengo bloques? Sí, tengo bloques A ver ¡Pah! Hostia Yeah Voy a poner un bloque aquí Por si acaso Que me conozco Me parece que estás a jugar así Con este sexo del pack Open Open Closer Open Hombre, mira Esto me viene bien Closer No me jodas, ¿qué team? Y son team, tío En serio, ¿qué? ¿Cómo odio a los fucking team? ¿Qué? Como odio a los fucking team Creo que voy a pasar de ellos Porque es que si no, tío Yo, yo ¿El otro dónde está? Estaba por ahí el otro, creo Pero puedo tocarle las pelotitas a estos, ¿no? Vamos a verlo aquí Que me conozco Son team, tío Qué hijos de... Qué hijos de... Le iba a poner team, noob, pero... Están tirando huevos, tío Mierda, me he quedado sin bloques Vamos a coger rápido algo de aquí, tío Lord, cuando rompes, ¿cómo hace, tío? Madre mía Están esos ahí haciendo pointing A ver si puedo tirar a alguien Le di, le di, le di, le di, pero... No ha ido con mucho Mira, el otro está para ahí No sé si podemos hacer mucho Ya que son un team Mira, ese va a ir para ahí A saltar Oh, se pegan Se pegan, se pegan, se pegan Vamos a ver si llevamos para ahí Uy, pensé que me caía algo ¿Sabes? Hostia, como me han matado al que iba... O sea, como me han matado al que iba solo Sin team Estoy muerto, eh Porque... Si son team Vale, tengo que ir para ahí Quedamos... Sí, quedan los team ahí Tío, es que no entiendo por qué hacen team En serio, eh A ver Vamos a coger este pico En serio, no creo que pueda hacer mucho Porque... A ver Van team Decidíos vosotros qué hacéis contra un team Y encima no tengo ni manzanas doradas Ni un huevo Pues no he perdido contra ese team A ver, he matado a uno Y a uno, bueno Se ha quedado comida Pero es que claro Dos contra uno Pues como que no puede, ¿sabes? Pero bueno Vamos a Sabana Sabana A ver, cogemos la espada La espadita Y vamos a ver Fiu Como bola A ver Este es Texopank Porque lo estoy enseñando hoy y tal Pero No juega con él Y a eso Eso estaba Es algo lógico, ¿sabes? A tu sabe Porque bueno No sé También mola Pero tampoco O sea, te molesta A ver si juegas mucho con él Porque en Open, cause Open, cause Espero que os guste El texture Paquito A ver Tenemos flechas Así que nos podemos hacer Un arco Un arco Por favor Ahí Unos palos Y hacemos Tip, pim, pim Y esto aquí ¿Qué está escuchando ahí, tío? Parguela, parguela Parguela, parguela No me mates No me mates Ahí estamos Venga, ala Yo escuchaba yo a alguien venir Y digo yo ¿Qué pasa aquí? Tenemos manzanica Rica, rica Y a ver Eh, podemos Protección Protección 1 Nada interesante Bueno, tenemos esto Que nos servirá Para algo Vamos a ir por eso Es lo más Lo mejor Que podemos hacer, ¿no? Ahora A ver Tú The 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 ¿Qué te estás a hacer? ¿Subir en el árbol? Te voy a seguir, tío Voy a ir a por ti No sé si lo sabes, pero Cabrón Cabrón A ver ¿Por qué te escones ahí en el árbol, tío? Si yo te voy a matar Y lo sabes ¿Por qué te escondes? A ver Voy a tomarme la No, la manzana No, todavía no Voy a tomarme Esta manzana Toma 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 No sé lo que dice ahí Pero bueno A ver Uy Uy, que casi caigo Cabrón, cabrón Muere, muere Ala Por parguela Por parguelillo Ahí está Ahora A ver ¿Dónde están Los que faltan? Bueno, uno está ahí Es que es muy arriesgado Ir por aquí Por los árboles, eh No sé si ya os disteis cuenta O no Hostia Toma Hostia Que me he metido Vamos a ponernos un momento aquí A ver si tenemos algo mejor Para ponernos encima Y no hay nada, tío Mejor Me cachis en todo Voy a cogerla Esto Lo voy a poner aquí 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 Para comer Un hamburguen Son Te he tomado Vamos a ir A esta El tío No sé dónde estaba O sea, dónde estaba No, dónde está Mejor dicho Pues quedo yo El del medio Y otro más Por lo que veo, sí Pero Yo a este tío No le veo, eh No sé si le veis vosotros Pero yo No le veo No sé dónde está Cabrón, cabrón, cabrón Ah, toma Saltaste Y pillaste Como un campeón Claro que sí Vale, ahora vamos a quedar El del medio Vale Ya miras tú ahora Cómo llegamos al medio Si el tío ese está Campeándonos ahí ¿Vale? A ver, primero voy a tirar Todo esto Ya que no lo quiero Esto, esto, esto Voy a coger esto Que necesito las botas Y tenía pantalones Mejores No No tiene pantalones mejores Así que vamos a ir A por él ya Cabrón, 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 cabrón Cabrón, 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 cabrón Que cabrón, tío, que cabrón Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena Lo siento, si veis así que no hablo, tal Pero bueno, estoy concentrado Intento matar, 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 matar Vamos Intento romperse A ver Cogemos esto que hay por aquí A ver A ver Por aquí algo o no hay nada, tío Bueno, tengo esto, eh Puedo picar este diamante Tranquilamente y que me dé un diamante Así que no me da pa' casco Vale, adiós Pues te paro en el coquete de Taomini ¿Hace mi isla? ¿En serio? ¿En serio quiere morir? Va a morir, ¿eh? Este Va a morir, pero vamos Ah, voy a rescatarte, no sé qué Cabrón, 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 cabrón Uy, uy, casi muero, casi muero Casi muero, chaval Come rápido, anda Come A ver, quita esto Esto te ¿Qué he dicho, tío? Esto te 8,5, 8,5 Vale, nada No, pero miraré a este A ver si pasa Y le puedo matar Pasando Open Open Closer Open Open Closer Porque Mira, 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 mira Ahí va, ahí va, ahí va Lo habéis visto Lo habéis visto Y va a poder bloquear No No puso shift Y murió, tío Madre mía, madre mía Y va ahí pa'l medio del tío Ay, madre mía Sí, yo me río Pero ahora Nos van a tirar segurísimo Porque esto es difícil Y ahora está Y a ver Pa, pa Pa, pa, pa Vale, vamos a poner por aquí así Bueno, no me sigue nadie así que Podemos pasar tranquilamente Tranquilamente Vale, ya estamos aquí Tranquilamente No pasa nada Le pongo esto Mejor que nada Voy a ver si este diamante Me toca más No, tío Uno también Hostia, si tengo un casco ¿Qué dices? Tengo un casco Estoy full diamante Esto es una buena partida Para ganar Estaría bien que Que ganásemos Pero No hay bloques No hay bloques No hay bloques No hay bloques A ver Voy a coger la moneda de aquí Cogemos la maderica La maderica La maderica La maderica Vale Quedamos cuatro Yo hay tres tíos más Yo hay dos tíos más Yo y un tío más Se decide todo aquí Todo se decide aquí ¿Dónde está el tío? Está el tío Toma por culo Mira, mira Le doy una flecha Ahí Mira, no le doy tío Bueno, vamos a ir pasando por ahí A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El tío está ahí O en uno de esas Vamos a ir a por él No iba full diamante Así que Prueba a aprovechar eso Vale Voy a tomarme una manzana Que el tío todavía no me dio La primera pregunta es ¿Cómo le doy yo? Toma, toma, come ¿Qué pasa? 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 ¿Eh? ¡Hala! Y ganamos Vámonos Vámonos Ganamos ¡Bien! ¡Hemos ganado! Ya, ya Vamos a ir pillando Un truquillo Más o menos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este texture pack Que os he traído Que mola Un huevo Hay un huevo Hace sonidos raros Y hago ganar Skywars También También Hago ganar Skywars Y Y nada Dejad un like si os ha gustado No sé si no estáis Comentar Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!